Nuestros amiguitos chinos van a volver a hacer, fijaos lo que os traigo hoy, una Steam Deck china con luces RGB así en pequeño La verdad es que bueno, la cosa puede acabar en tragedia Se trata de la consola E6, una consola súper misteriosa, me contraté a una tienda de AliExpress para enviármela Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver si esto es una chusta china que hay manual o es una consola que merece la pena Venga, vijuners, vamos para allá Hostia, no sé, nen, ¿de dónde he sacado esto del tuber? Estoy flipando, tío, ven, ven Ven, que te enseñe una cosa que te va a molar, tío Mira, estaba yo buscando con mi amigo Chapas, tío, cosas por internet y tal, cosas molonas Y hemos descubierto el grupo de ofertas berracas de Tuber Viejuner, tío Es un grupo que a mí y al Chapas, el colega Tuber, nos va pasando links de productos así baratos, tío Consolas que sacas de canal, mini PCs y tal Y los va metiendo en el grupo y así nos avisa Y aparte te digo una cosa, estaba callado como una rata O sea, le estaban pasando en muchas tiendas cupones de descuento y no se los pasaba a nadie Y nos lo está pasando a mí y al Chapas, tío Mira, aquí ha puesto unos cuantos códigos de descuento para Aliexpress, por ejemplo, tío Este grupo es un grupo VIP, o sea, estamos en Chapas, yo y poca gente más Pero, tío, ¿sabes qué? Yo que sé, me ha caído bien, tío Y se te ve limpio, buen pavo, mira, ¿sabes qué? Debojo abajo el link, en la descripción, el link paulito al grupo, tío Y si te mola, te unes, tío Esto sí, no se lo digas ya al Tuber que si no, me cruje vivo en él La verdad es que tengo mucha curiosidad por saber cómo acabará este review No sé si esta máquina será una chusta china de cada manual o una máquina que merezca bastante la pena Do que es bastante barata Antes de nada, avisaros de una cosa, esta máquina me la han enviado de una tienda de Aliexpress Es la consola E6 y, bueno, ni el fabricante ni la tienda de Aliexpress me están patrocinando este vídeo, ¿vale? Por tanto, las opiniones que voy a versar sobre esta máquina, pues, bueno, van a ser totalmente objetivas Como siempre pasa en todos mis reviews Y nada, amiguitos viejones, la máquina me la han enviado con estos dos mandos Que son estilo Super Nintendo, con dos analógicos La verdad es que los mandos, pues, bueno, la primera impresión que causan es de ser de bastante mala calidad Tiene un plástico bastante suave, no tiene casi nada rugosidad Por tanto, esto yo creo que con el uso se pondrá un poquito grasientos y las cosas La verdad es que, bueno, yo creo que son una especie de revisión del mando este típico que vienen en algunas máquinas Este mando barato que suelen vender en Aliexpress, que es estilo Playstation Y, bueno, en este caso estamos delante de una versión que es estilo Super Nintendo Fijaos que aquí tenemos la cruceta, que es de comas conductivas Los botones ABXY también Los botones de la cruceta están separados, no están unidos, no están soldados Y la verdad es que, bueno, da una sensación, pues, de ser un poco baratillo, ¿vale? Luego los botones, no me gusta un detalle que tienen, que están muy separados, ¿vale? De tal manera que, bueno, no tienen la misma, digamos, la misma distribución que los de Super Nintendo originales Luego tenemos aquí estos botones, Start, el Select y alguno más, que son bastante clicky Y luego aquí tenemos los dos analógicos, que la verdad es que tienen un mástil bastante ancho Y la superficie de arriba, pues, bueno, es plástico duro, no es de goma Y la verdad es que es bastante desagradable al tacto Es rugosa, pero no sé, no se me hace desagradable tocarlos, la verdad Son clickables Luego aquí tenemos los botones L1, L2, R1 y R2 Que son de gomas conductivas y también son, bueno, se notan en una calidad bastante mediocre Luego aquí tenemos el compartimento de las pilas Lleva dos pilas, bueno, no vienen incluidas Son mandos inalámbricos y, por tanto, necesitan, pues, alimentación Y, bueno, aparte de los dos mandos estos que me han enviado Yo entiendo que esta máquina se puede comprar sin los dos mandos Se puede comprar suelta También me han venido este dongle USB, que será para el tema del Wi-Fi de los mandos Y luego un adaptador USB tipo C a USB tipo A Luego aquí tenemos la caja de la consola, que, bueno, tiene mucho misterio, es bastante simple No viene prácticamente nada de información de la máquina Solo que, bueno, el modelo, Game Console E6 Y luego la batería, que es de 5000 mAh Y, nada, si la abrimos, sorprende encontrarnos con esto Un protector de cristal templado en una máquina tan barata Sorprende encontrarse con este detalle Está bastante guay Luego aquí tenemos la consola, que la apartamos momentáneamente Viene una especie de huevera de plástico Que viene recubierta de una especie de falso terciopelo ¿Vale? Para intentar aparentarse más premium Esto en algunos casos lo he visto en alguna consola china Aquí tenemos un cable USB tipo C para alimentar la máquina Y aquí tenemos el manual El manual está hecho en papel satinado Está en chino y en inglés Y, bueno, vienen un poquito los detalles de lo que es la máquina Los botones, el funcionamiento de lo que es el software que lleva instalado Fijaos que tiene un aspecto así de menú con las plataformas Luego veremos a ver qué pinta tiene Creo que es Android el sistema operativo que lleva Luego lo veremos un poquito más en detalle Y, bueno, aquí tenemos lo que es la máquina Que viene en una bolsa de plástico Y la verdad es que el aspecto, sí o no A que parece una Steam Deck Luego la compararé con una Steam Deck para revivir un rato Pero, vamos, es una máquina bastante más pequeña que una Steam Deck Lo primero que os sorprende de la máquina es que, bueno, tiene los bordes un poquito redondeados Tiene grips de agarre por aquí, fijaos Es una máquina tan barata, sorprendente Yo creo que esta máquina viene a competir directamente con la Paukidi X55 Por el rango de precio más o menos Y por el tema de ser bastante ergonómica Luego aquí tenemos los gatillos L1, L2, R1 y R2 Que son clicky Y la verdad es que, bueno, no se notan de una calidad demasiado buena Y, bueno, el diseño es bonito A ver, se lo han currado para que se parezca a la Steam Deck original Lo que pasa que, bueno, no tiene mucho sentido porque no son analógicos, ¿vale? Solo son de pulsación, por tanto, bueno Está además un tamaño tan grande Y, bueno, esta especie de diseño que tiene Que parece que se tenga que pulsar hasta el fondo y tal Pero no, nada más lejos de la realidad Por aquí tenemos unas rejillas de ventilación de la máquina Y por aquí tenemos, pues, lo que serían, pues, los conectores y demás Tenemos aquí un botón de encendido Una ranura microSD En mi caso me ha venido con una tarjeta de 128 GB Luego aquí tenemos dos puertos USB Uno que es OTG, que es para conectar un mando, por ejemplo Y otro que es para cargar la consola Para conectar el cable al alimentador Y aquí tenemos el regular de volumen Y por aquí tenemos también una rejilla de ventilación Para ventilar la máquina Luego aquí tenemos los analógicos Que están aquí puestos en esta distribución Parecen de Nintendo Switch Son pulsables Están bastante integrados en la carcasa Hay máquinas que sí que las he visto como más integradas Pero, bueno, en este caso no está mal Luego aquí tenemos la cruceta Que tiene un aspecto que recuerda bastante A las crucetas de los mandos de las Xbox Series X y Series S Es de gomas conductivas No es de pulsadores como esas máquinas Pero, bueno, la forma La verdad es que recuerda bastante Luego aquí tenemos los botones Star y Select Que son Clicky Y luego los botones ABXY Los botones ABXY también son de gomas conductivas Y la verdad es que se notan unas gomas bastante blandas No parecen de una calidad demasiado premium Sinceramente Luego aquí tenemos dos listones de plástico Semitraslúcidos Que son, bueno, creo que tiene ilumación RGB Luego la veremos encendida Y veremos a ver si eso es realmente así Y nada, una cosa que he hecho a faltar de la máquina Que muchos de vosotros habréis visto Es que no tiene salida auriculares Cosa bastante curiosa y bastante peculiar Una de las cosas que me ha llamado la atención Es que yo esperaba que la cruceta estuviera a esta altura Y los botones alineados aquí Digamos que esta máquina La han puesto los dos analógicos arriba Cosa que a mí no me acaba de convencer Pero, bueno, esto es cuestión de gustos Y a nivel de ergonomía Sinceramente, bueno, aunque tenga grips de agarre No la noto demasiado ergonómica así a primera vista Fijaos que tiene grips de agarre Como hemos dicho antes, son relativamente ergonómicos Lo que pasa es que al que es una máquina bastante estrechita Me falta trozo de plástico para agarrar ¿Vale? El rollo es que, claro, si juegas mucho con la cruceta Tendrás que jugar así Y, claro, el grip de agarre, pues bueno Más o menos lo vas a usar un poco Pero no es tampoco nada del otro mundo Pues nada, vamos a ver qué hardware lleva Y vamos a hacer pruebas con ella Este pedazo de clon de la pradera de Steam Deck Lleva un shock road chip RK3326 Por lo que de Steam Deck tiene poco esta máquina Es decir, es un hardware que está en otra liga Es una máquina muy económica, orientada a emulación Que obviamente no puede llevar ni Windows Ni el Steam OS Que es el sistema operativo de Steam Deck Este hardware es el mismo que llevan máquinas baratas Como por ejemplo la Paukidi RGB20S La R36S Y es similar al que lleva la XU10 Es decir, son consolas chinas de bajo coste Dedicadas a la emulación Con las cuales no podremos emular plataformas demasiado demandantes Lleva además 1 GB de RAM Una pantalla IPS de 5 pulgadas Con una resolución de 854 x 480 Tiene aspect ratio 16.9 Por lo que no será perfecta para retro Al no ser 4.3 Pero bueno, debemos ver el resultado que nos da Internamente llevo una memoria de almacenamiento de 8 GB Que es la que lleva el sistema Android instalado Se le pueden poner tarjetas microSD también externamente A nivel de sistema operativo lleva Android 8 Pero es súper cerrado Por lo que por defecto no podremos instalarle nada Solo podremos usar lo que lleva el serie Que ha puesto el fabricante En próximas semanas, eso sí Sacará un sistema Linux Que permitirá hacer más cosas Pero en este momento solo tenemos la opción Android Aparte de todo esto No lleva ni Wi-Fi ni Bluetooth Y la batería Te han puesto una de 5000 mAh Con lo cual tendremos una duración Aproximada de unas 4 horas Una duración un poco baja por la batería que es Para echaros unas risas Vamos a compararla con la Steam Deck Real Fijaos que sí Es verdad que recuerda vagamente a la máquina Tiene unos analógicos arriba En este caso no le han puesto la cruceta en el lateral Porque bueno, obviamente no cabía A nivel de gris de agarre Pues bueno, sí Son unos gris de agarre más ergonómicos que otras máquinas No tienen mucho que ver con los que tiene Steam Deck Y sí que es verdad Que aquí han hecho un esfuerzo En inspirarse claramente en los gatillos No en la tecnología sino en la forma del plástico ¿Vale? La verdad es que es bastante curioso Sinceramente a mí la estructura que han escogido De poner los analógicos arriba de la cruceta Los botones abajo En el centrado en la máquina A mí no me acaba de convencer Si esta máquina tuviera Pues unas dimensiones un poquito más grandes Pues tal vez sí que habría sido adecuado Porque al agarrarla Pues habría sido como más Más firme Más cómoda de agarrar Fijaos que máquinas como la RetroPocket 4 Pues tiene la cruceta a esta altura Y yo creo que es un poco más cómoda de llegar a ella Sinceramente Esta otra máquina que ya vimos en el canal De Paukidi también es lo mismo Es decir La cruceta está en la parte de arriba Por lo tanto es un poco más fácil De agarrar la máquina Y de llegar a la cruceta de botones En este caso para llegar Pues bueno claro No podemos coger así la máquina Tenemos que cogerla pues así De esta manera a mí Bueno me resulta menos cómoda Que otras máquinas Y nada A modo de curiosidad Vamos a pesarla Vamos a ver que peso tiene Sinceramente Se nota bastante ligera esta máquina El peso que tiene es de 261 gramos aproximadamente La RetroPocket 4 Para que tengas una orientación Son 269 Es un poquito más pesada que esta máquina Con esta máquina Lo primero que tenemos que hacer Es quitarle el plástico protector Para tener nuestro momentazo ASMR Y una vez encendida Podremos ver la iluminación LED Tanto en la base de los analógicos Como en los adornos de la carcasa La verdad es que le da un toque muy peculiar a esta máquina En el momento de hacer este vídeo Por cierto No se pueden desconectar estos LEDs Al menos a nivel de software Por tanto bueno Tenemos que acostumbrarnos a ello Una vez arranque el sistema Android Veremos un menú Con las plataformas que podemos emular También tenemos un apartado Para hacer búsquedas Entre los juegos que hay dentro de la microSD En mi caso es una microSD de 128 GB También tendremos un apartado de favoritos Que nos listará juegos Que hayamos marcado como favoritos previamente Y después tendremos el apartado de configuración En el cual podemos cambiar el brillo de la pantalla El lenguaje, la fecha Y aparte también pues resetear la configuración A los valores por defecto Y nos vamos a los apartados Donde tenemos los juegos Nos saldrá pues el listado de juegos De cada plataforma Una cosa que no me gusta Es que no están en orden analfabético Por lo que será un poco caos encontrarlos En la parte izquierda Veremos un screenshot de cada juego Que vayamos pasando en la lista Si miramos en otro apartado Como Nintendo 64 Tendremos también lo mismo Exactamente igual Es decir los juegos están listados En un orden que ellos sabrán cuál es Pero vamos Que es un poco caos Y la verdad es que esta es la tónica general En todas las plataformas Que tiene esa máquina Aparte de PSP y Nintendo 64 Tendremos Playstation 1 MAME Que son juegos arcade Tendremos también Neo Geo Juegos arcade CPS 1 En la siguiente pantalla Arcade CPS 2 Luego tendremos consolas como la NES Super NES Mega Drive Game Boy Game Boy Color Game Boy Advance Y FBA Que son juegos arcade Ejecutados con otro emulador Y aparte de todo esto Pues bueno no tenemos nada más Como veis el software que viene de serie Con esta máquina es bastante simple Y no se puede tocar apenas nada De la configuración El objetivo que persigue el fabricante Es que el usuario Pues no puede estropear nada Probando con juegos Y comenzando con lo más básico Con Game Boy Podemos ver que por defecto La pantalla está estirada Es decir no tiene configurado El aspect ratio original de Game Boy Además viene por defecto Un shader Que bueno hace que se os avicen Los gráficos de los juegos Esto hay gente que le gusta Pero a muchos no nos convence Dado que se altera demasiado el aspecto Si pulsamos el botón de menú Veremos varias opciones Para guardar partida Del juego que estemos jugando Cargar la partida Salir del juego O reanudar Y también podemos configurar Los controles del juego Por si no nos convencen Los que vienen por defecto Y además de esto No viene absolutamente nada más Para configurar Es decir no podemos cambiar La configuración visual de los juegos Si por defecto ya viene a tu gusto Como lo estáis viendo Pues bueno no habría problema Pero si no te gusta como viene La verdad es que es un fastidio Si pasamos a Nintendo NES Tendremos más de lo mismo Una imagen estirada 16.9 Y gráficos suavizados Jugando este juego La cruceta la verdad es que Se comporta bastante bien Es pasable Aunque el tacto es un poco raro La verdad es que como siempre digo Prefiero las crucetas Estilo Super Nintendo Si jugamos a contra Y forzando un poquito El tema de las diagonales Pues bueno La verdad es que no es la cruceta de mi vida No es todo lo precisa Que me gustaría Hay máquinas de un precio similar a esta Que se comportan bastante mejor Con el juego Adventure Island Podéis ver que no se advierte Tearing ni problemas gráficos Por lo que la pantalla En este sentido se comporta bien Es un panel IPS Que no se ve mal Pero no se notan Los colores demasiado vivos En este sentido Me gustan las más las pantallas De las máquinas que hemos visto en el canal Con juegos arcade En el apartado MAME He chequeado unos cuantos juegos Como por ejemplo El Kyrax and Dinosaurs Y la verdad es que Se juega correctamente En la emulación me parece correcta Pero seguimos con el filtro gráfico Que no podemos desconfigurar Pero vamos Que es lo que hay El tema de la cruceta En juegos como este Pues bueno No me ha dado problemas Aunque hay que reconocer Que te tienes que hacer con ella O sea Cuesta un poco acostumbrarse Aunque es un poco rara Y además es diferente Al de otras máquinas De este estilo He probado otro juego En el apartado MAME Que es el 1942 Y también me ha ido bastante bien Aunque verlo así estirado Y no poder cambiarlo Me parece un total sacrilegio Pero vamos Al menos nos servirá Para probar la cruceta La verdad es que No me ha dado bloqueos raros Ni comportamientos extraños Luego he probado CPS1 Con Street Fighter 2 Y bueno Tendremos una emulación correcta Y como veis Los combos más o menos salen Aunque sí que es cierto Que no me salen todos La verdad es que Si eres adicto a este tipo de juegos Esta cruceta Pues no te acabará de convencer Seguramente Aunque si te acostumbras Pues bueno Llega a hacer su función Pero vamos Que las he visto de mejores Si pasamos a probar CPS2 También tendremos una buena experiencia Aunque ha hecho faltar El tema de ver los FPS en pantalla Para chequear el rendimiento exacto Que dan los juegos Lo que sí que noto Es un leve framescape En las plataformas arcade Es decir Por defecto viene configurado Pues que se salte algún frame En la emulación Cosa que en la mayoría de máquinas Que suelo traer al canal De este estilo De este rango de precio Pues bueno Esto no viene habilitado Luego he probado CPS3 Y la verdad es que La emulación no es correcta para nada Pero ojo Porque por el hardware Que lleva esta máquina Sí que debería serlo La verdad es que El sonido se nota Un poco entrecortado Y la emulación No es del todo fluida En este caso estoy seguro Que esto es tema del software Es decir El emulador FBA que viene Pues bueno O es muy antiguo O no viene bien configurado He probado también Sega Mega Drive Y también es bastante disfrutable Aunque el mapeo de botones Que viene por defecto Es raro Dado que el botón de salto Es el R1 Es una cosa bastante extraña Hablando un poquito De la calidad de sonido de la máquina Se escucha de esta manera Dado que su altavoz Está en la parte de atrás No se escuchan todo lo bien Que se podrían escuchar Para mi gusto Le faltan bajos Y aparte Bueno Al estar detrás Pues eso penaliza bastante De hecho también he notado En algún juego de arcade Como el Cadillacs and Dinosaurs Que se escucha el estéreo Un poco raro Es decir Hay un canal que pierde sonido Aunque esto es muy probable Que se trate de un problema De software Del emulador He probado también Super Nintendo Y la experiencia es correcta Tanto en juegos simples de emular Como en complejos de emular Aunque sigo notando Lo que he dicho antes Con la plataforma arcade Lleva como si fuera Un framescape activado Que no son demasiados frames Pero bueno Se salta alguno Cosa totalmente innecesaria Para este hardware O que es perfectamente capaz De mover esta plataforma Si probamos Game Boy Advance La experiencia La verdad es que me gusta más No parece tener framescape Aunque seguimos Con el filtro gráfico de suavizado Aunque he de decir Que a mi juicio Por ejemplo Juegos como Rayman No se siente del todo mal Con este filtro Se ve bastante bien Si pasamos a probar Playstation 1 No tendremos mal rendimiento Con juegos simples de emular Va bastante bien Y con juegos más complejos de emular Tampoco tendremos problema Pero en esta plataforma Me da la impresión también De tener framescape activado Aunque la verdad es que Es bastante jugable Con Nintendo 64 Con juegos simples de emular Pues bueno Funcionarán correctamente Como Mario 64 Si probamos F0 Notaremos un rendimiento Un poco peor que el esperado Me da la impresión De que el emulador Que viene preconfigurado Tiene una resolución Un poco más alta de lo normal Y eso hace que El rendimiento caiga un poco En términos generales Podemos jugar algunos juegos De Nintendo 64 Pero estoy seguro Que el rendimiento mejoraría Si cambiara el emulador Cambiando a PSP Que es la plataforma Más compleja de emular Que puede llegar a ejecutar Esta máquina Con juegos fáciles de emular Podemos jugar bastante bien Pero si subimos el listón A juegos un poco más complejos La cosa empeorará Pero vamos El rendimiento esperado En una máquina como esta La verdad es que Me está dando la impresión En general De que esta máquina Está bastante verde En algunos aspectos No sé a vosotros Pero a mí me han entrado Unas ganas terribles De destripar al paciente Para ver sus secretos Así que venga Destripemos al paciente Hacía tiempo que no decía esto Procedamos a destripar al paciente Le he sacado los 6 tornillos En la parte de atrás Y bueno Si sacamos la carcasa La parte trasera Fijaos que tenemos aquí Una sorpresita Estos son los altavoces Son unos altavoces Bastante sencillitos ¿Vale? Para que no nos vamos a engañar Y bueno Fijaos que están En las ranuras de ventilación Que parecía esto Para ventilar y tal Pues no, no Aquí sale el sonido Es decir No es la mejor manera De poner unos altavoces En una máquina De este tipo Luego aquí tenemos Otras dos rejillas de ventilación Que realmente no hacen Absolutamente nada Porque están tapadas Por una cinta aislante Por aquí tenemos Pues lo que sería La batería Que está pegada Con cinta doble cara A esta zona De la placa base Y si sacamos la placa Y la giramos Podemos ver un poquito Lo que hay El cerebro de la bestia Vamos Fijaos que aquí lleva El shock rock chip Por aquí lleva La memoria de almacenamiento La memoria RAM Y demás Por aquí lleva Soldados en placa Pues una serie de LEDs Que son los que Digamos Generan la iluminación Que vemos en la máquina Fijaos que aquí lleva Unos plásticos Translúcidos Que hacen de difusor Aquí vemos los sticks analógicos Que también lleva Esta zona de plástico Que también llevan aquí LEDs Es decir Estos cuadraditos pequeños Son LEDs Que iluminan Lo que sería La carcasa por delante La verdad es que es una máquina Bastante peculiar A modo de resumen Esta misteriosa consola E6 El clon chinaco De Steam Deck Pretende competir Con la gama de consolas Emuladoras baratas Del rango del precio De sobre los 50 euros Más o menos La condicia que tiene Es la misma Que la Pau Kid De RGB 20S La R36S Y similar a la XU10 Es decir Jugaremos bien a plataformas clásicas 816 bits Arcade Dar a la talla Hasta Playstation 1 Y por encima de esto Pues podemos jugar Algunos juegos de plataformas Más actuales Aunque esta máquina En el momento de hacer este vídeo Está verde a nivel de software Por ejemplo En Nintendo 64 Juegos como F0 No acabo de ver Que vaya como iba En máquinas con el mismo hardware Me da la impresión De que tiene configurada Una resolución por defecto Demasiado alta Y eso hace que No vaya como debiera En otras plataformas También he detectado Que los emuladores No están del todo bien configurados Todo que parece que tengan Framescape O bien el emulador Que utilicen Pues bueno No debe estar demasiado actualizado Otra cosa que no me gusta Es que no podemos Cambiar el aspect ratio De ninguna plataforma Ni el filtro gráfico Que viene por defecto De hecho No se puede configurar Nada de los emuladores Según el fabricante Esto está hecho Para evitar que el usuario Estropee nada de la consola El propio fabricante Si que es verdad Que nos comenta Que en pocas semanas Pondrá a disposición De la comunidad Otro sistema operativo Alternativo Basado en Linux El cual está ahora mismo En desarrollo Y permitirá tocar Lo que queramos De los emuladores Y además mejorará Bastante el rendimiento A nivel de controles Los analógicos Se comportan bastante bien Y la cruceta La verdad es que a mi Personalmente no me ha convencido Demasiado Aunque es normalilla No es mala Las hay de mejores En este rango de precio Y la pantalla de la consola Pues bueno Es bastante normal Sin ser pues De las mejores IPS Que hemos visto Está claro que es una máquina Low cost Y ha recortado En muchos aspectos Y si hablamos A nivel de precio Está bastante bien Sobre los 50€ Pero la verdad es que No os recomiendo Que la compréis Al menos ahora mismo Yo me esperaría A ver si en el futuro Actualizan el software Y con el sistema Linux Pues bueno La cosa mejora Por cierto Si hay alguna novedad Al respecto Os lo dejaré En el comentario fijado De este vídeo La verdad es que Por menos dinero Tenemos opciones Con aspecto de Gameboy Como la R36S O la XU10 Dichas consolas Tienen el software Bastante más maduro Que este Y son mejores A nivel de controles Aunque eso si En el caso de la XU10 Recomiendo arreglar La cruceta Tal y como os expliqué En el vídeo Que os dejo aquí arriba Os dejo el link de compra De esta máquina De descripción Junto con el grupo De ofertas berracas De Tuber Bihuner En el cual os pondré Algún cupón de descuento Con el cual Os costará incluso más barata Venga Bihuners Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Lucas